Según las últimas noticias, un chatarrero de mi pueblo, de Reus, es verdad, sacó material de la central y el detector de su chatarrería le avisó de que era radiactivo. Ojo que el chatarrero, un noble oficio, tiene un detector de radiación y la central nuclear no. O sea, el tío se llevó todo, bueno, hasta luego, se subió los pantalones, se subió la... y cuando llegó dice... Y llamó, oye, que esto tiene radioactividad. Ah, pues aquí no hemos notado nada. Bueno, ¿esto qué es? ¿La central del bar Simpson o qué? ¿De Homer? Bueno, no, en Reus somos así. Vamos a ver al chatarrero cómo está, ¿eh? Ahí está. Este es el chatarrero. Bueno. Yo lo vi muy normal. Estuve hablando con él el viernes, nos dimos la mano, cómo está, está... Yo me encuentro perfectamente bien, ¿eh? Sí que he notado que cuando hago pipí no hace falta que encienda la luz. Y digo, hostia, un gusilud. Pero, oye... No, tiene su cosa, tiene su cosa, ¿vale? Sí, 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 sí. No, no, no... Gracias por ver el video.